Ya hoy es jueves y hasta mañana viernes a las 12 de la noche puedes obtener el e-book para tu hijo manual sagrado para conquistar mujeres, con este nombre sugestivo porque es un objetivo fundamental para los chicos en la adolescencia, aquí tu hijo mediante prácticas de ejercicios mentales y físicos adquirirá todas las herramientas para fortalecer su autoestima y así poder salir de la timidez, ansiedad, depresión, rebeldía e ira que lo aquejan, además de salir de este bache se centrará en sí mismo su mejoramiento continuo y se orientará a un propósito de vida, si deseas transformar la vida de tu hijo y obtener el e-book te dejo el link arriba